Que den comienzo Las caballerías de rap Izuku, Mido, Hidja vs Goku ¡Empiecen! Se presenta Izuku directo desde UA Contra Goku, con la cara más fea que esté No usaré mi Kosei, conjalá te la cola vale Pues con solo verte ya noté muchas debilidades Vales poco, solo te toco y despegas por los aires Sale roto con Koka-Karoto, de ninguna forma te quiere tu padre Y es normal, si eres una bestia Matas a abuelos, no te da vergüenza Acabaré con este villano que es el héroe, sin ninguna molestia Esto es un entrenamiento, y no miento, es complicado Pero todos tus maestros estarán decepcionados Tantas transformaciones, power off, pero que burla Me cae poco a poco, hasta se les fue Bulma Tengo que guardar mis energías, usar poco De todo mi poder, que está oculto en el fondo Mira al Mike, por favor, observa como lo derroto Usaré mi Smart, no solo mis huesos estarán rotos Esto será divertido Hola soy Goku, aunque te resulta obvio No me elogio, pero soy el que te saca del podio Si no me tengas odio, haré que mi poder no se propase Demostraré todas mis formas mientras el combate avanza Estado base, mido orilla, no me digas tonterías Con un golpe en las rodillas, rompo hasta tus costillas No controlas tu coser y venga niño, no me mientas Tú harás como Bakugou y te pondrás a ser rabieta Soy tan fuerte como el Mike, entro en llamas como Shoto Siente mi mirada fría, aumentó que ya estás corto Mencionas a mis poderes, tienes envidia hacia mí ¡Perfecto! ¡Aaah! Es el Super Saiyajin Eres tan poco original que copiaste hasta tu traje Te traje la golpiza que han querido propiciarte Te diría que no vales, pero paso yo la sombre Además, eso mismo, ya lo dice tu nombre Vamos Midori, ya no dejes que el huevo explote Gracias Gran Torino, no dejaré que el simio estorbe Pues tú puedes hacerlo, no como tu apodo pobre Dejo la caca rota ¿No te atreves a insultar mi nombre? Ahora tengo el control, pero en verdad no entiendo Si tu a mi edad peleabas con enanos y perros Me rompes las rodillas y aún así sigo, lo siento Frenó tu Super Saiyajin con mi 5% ¡Órtale la madre! ¡Sí! Que hablas de mi traje, te masco cual zanahoria Condenas a todo el multiverso, ¿eso no te acobia? Si es que eres muy predecible con una trama aburrida Así como Krillin, mis rimas son explosivas ¿Tienes miedo? ¿No sabes mentir? Si no puedes contra mí, pedirás ayuda a Whis Ya que ni un ángel te salva, no me cansas, voy muy rápido Los fondos se juegan en ramas, agárrame ya mi báculo Puedo ver a simple vista que tu poder va en aumento Inclusive brotan rayos que marcan el incremento Y lo siento, pero son recursos ya pasados También estoy capaz de hacerlo con el Super Saiyan 2 Todo mi poder fue dado del tiempo en entrenamiento No era dado por ningún sujeto que se esté muriendo Ya está bien, demos caña al chiquillo de Orón Admira la fase 3 y el culo del dragón No insultes al Maido, nunca más verás la luz Incluso con su gran herida es mucho más fuerte que tú Cuando llegarás temprano, todos mueren por tu culpa Mi poder no podrá ser sellado ni por el Mafuba Teneré para llegar a ser el mejor recipiente Podría resistir más gravedad que el tonto de Vegeta No podrían con mi clase ni todo el universo 7 Super Saiyan 3, se lo dejo a mi neta No metas a tus amigos que solo son inservibles Invencibles como equipo, mi universo persiste Me repito, lo sé, pero veo como fracasas Te rompes tanto los huesos que esto se parece a Yaka Inclusive mi neta parece tener más bolas Personajes de relleno que tu fandom explota No logras sentir mi ki, hasta luego sin la diosa Arrodíllate ante mí, tienes frente a un dios Flexiono mis rodillas, de un salto recorro millas Tus técnicas son sencillas, yo ya no soy el llorón Te enfrentaste a mi dorilla, pero solo tú te humillas No uses ninguna semilla, aca seré tu inyección Voy a desestarte los dientes, nuevo regreso de repente Mi compil será suficiente, para parar a este boss Pues, si es que me miras de frente, verás mi puño potente Destruyo tu cuerpo y mente, a mi siente inundado de puro calor ¿Es todo lo que tienes? ¡Deku! Cuéntate que este puto infantil es mío Su energía la desvío, se hallanció los desafíos No puedes conmigo, serás testigo de tu lápida Te recordarán Piccolo, ya es el padre de tus críos Las transformaciones rebuscadas, que emoción Seas un dios o no, de acá no pasas en clenque Empieza a buscar la cápsula de recuperación Después de esta batalla yo seré, Katsuki Goku's Breaker Hacer un vio fenomenal, pero eso acaba hoy Junto a Todoroki, comenzarán la hora ya hoy Ante el público y la gente, inferiores los decreto Porque soy una deidad y los aplasto como... ¡Insectos! Vegeta, qué sorpresa, pero estos serán míos La fuerza del Big Bang será la que acaba este partido Juntamos nuestras fuerzas, anda, ponte ese arcillo Y haremos que se arrepientan de enfrentarnos estos niños ¡Estoy listo! Unión del resultado, de Vegeta y Kakaroto Siente el temor que broto cuando a mi poder exploto Antes mis golpes dormito, déjame que te lo explico Una patada y culmino, puedes llamarme Pechino Todos que los inferiores no ven a quien enfrentan Tus llamas no me queman, tus golpes tampoco afectan Perjudican sus cuerpos con cada ataque que fallan Ni los he tocado y ante mis pies se desmayan Mi dorilla todo el día, estás en el hospital Bakugou, tú que buscas y ni te puedes peinar El resultado del duelo, les toca fracasar Cuando sientan mi final ¡Kameha! Que ha pasado ni una hora ha transcurrido Nuestro poder es tan grande que el tiempo es definido No importa, daré mis cien y lo siento, Vegeta Estaré solo, pues un giro y poderoso se acercó ¡WAPUNCH! Llega en el trap, Saitama el fucking rey Estas tristes mariquitas no llegan a mi nivel Un chango retrasado que solo busca pelear Un niñito sin poderes que lo viola al mar ¿No tienes habilidad o por querer retrasado? Tu traje verde mucoso se ve gracioso, hermano No olviden alzarte allí, más parece bailarín En el duelo yo combato sin fuerza de nueve mil Tengo más poder, que no me igualará Me aburrí a su combate, así que tuve que entrar Para callarle en la boca a Midoriya y a Goku Estos guerreros tan débiles no tienen más opción Que rendirse, porque si lo dicto yo Yo mejor les mando la foto donde salgo ganador Pues en todos los combates, Saitama es el vencedor Jefe del anime y calvito reinador Alcanzo todos los límites, tu altura queda mínima Saltama, pierdes mi interés con esa cara ridícula Ahora lo digo con sensatez, no aceptaré tu crítica Eres un buen héroe, ¿sabes qué? Traiga mejor a Tenjin Han Con que Saitama, hola soy Goku, Sama Levanten todas las manos, haremos la Genkidama De nada, así como decudico con tu cara torpear Elusión a tu nombre, pues solo ocuparé un golpe Eres muy simple, es normal que nadie te conozca Hoy me encargaré de joderte mucho más que la mosca Puedo ver que no tienes ni un pelo de tonto Lánzame tu mejor golpe que lo aguanto y te derroto No te metas en lo que no debes, a como viste acabarás mal Soy normal, interrumpiste en este duelo y te daré un final Y ya no más, no durarás, el trinamiento no se compara al nuestro ¡No se compara al! ¡Sacemos el cuerpo de esto! Kokusama, Genkidama, por favor, que sos ridículo Que Midoriya se burló, por favor, no seas típico Que se acabo, ya lo sé, es porque soy el boss Ridículo sin poder, en los tempos que te doy Sin el miedo a rendirme, con un golpe te derroto Como estúpido quedarte y a Goku lo exhorto Ya que con su límite no me llegan ni a los pies Son tan típicos y límicos que pierden hoy que yo No sé qué alardear, y demás es un hablador Si Krilin da más miedo, pienso que ya se murió Su poder no sobrepasa, llegan ya a su perdición Este es tu pingoku, tiras volando con Shenklon ¿Saitama qué pasa? ¿Comporo Super Saiyajin? ¿Suena plagio? No lo sé, me recuerda al espadachín No son héroes de verdad, no son muertes sin dudar Destruyen siempre la ciudad, tengo que ponerle speed Dame uno de tus golpes, no voy a resistir Esa es mi filosofía, nunca me voy a rendir Seguiré de pie, van a ver que se van a arrepentir Soy un dios de la destrucción, pueden llamarme Bill Después de esto vayan con Recovery Kid A ver si puede curar todo el daño que les di Y aunque retrocedan el tiempo no ganan Y es por eso que te reto Tírame la Hekidama que te la regreso No comprendo qué le pasa a mi cuerpo Más allá de todo esto, ahora soy otro guerrero Movimientos tan fluidos, pareciera se hacen solos Una vez más rompo límites y acabaré estos dos Me muevo con sintonía con el viento y no lo ven Mente mi cuerpo en la armonía, muy difícil de creer Y ahora con todo el control, de supuesto los desbanco Mi mirada resplateada y mi cabello blanco Recuerdo su poder duelo en las épicas batallas Es el momento en que estallan y si los mantengo a raíz Terminarán explotando, más que la gente a mi imagen Menudos novatos que no ven, se salen del margen Deku eres un cobarde, no sirve de nada Y Saitama pediré que te borres, se nos ama No sus golpes hacia mi, pero recibo y persisto No sé cómo lo logré, pero uso el ultra instinto Es un poder increíble, pero no me rendiré A pesar de lo que pase, pues yo los derrotaré Concentro todo mi ki, el duelo terminaré La victoria es de Saitama y el poder yo obtendré Tengo este poder, los haré para el bien Pero aunque tú lo tengas, la constancia yo daré Demostraron ser inútiles, Sam atacando a la vez Al final, solo ganará uno de los tres ¿Quién ganó la caballería? ¿Quiénes serán los siguientes? Tú decides Caballerías de rap Sin épicas Sin épicas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!